El árbitro de Mirato Zanave chequea con sus árbitros asistentes ¡Vita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Ahí viene el tiro de esquina para Honduras Ahí viene del lado de punta derecha, este marcador inseguro de vida, 0 a 0 El centro cabezazo con Honduras Gol de Honduras Gol de Honduras Nos anota el gol a Honduras en dos minutos de acción Nos anota Honduras El balde de agua fría Delantero por delantero el cambio Ramón, el primitivo maravillaga, Medford Levanta el centro, Fonseca, cabezazo, golazo Gol... 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 加ga Ricas Gol... ¡Gol! ¡Fonseca y el gol! Tenía que llegar Tenía que llegar Tenía que llegar y llegó El centro de Medford Y Fonseca De cabeza Llegó el empate Como costó Pero llegó el empate En 25 minutos Costa Rica y Honduras 1 a 1 por el tercer gusto Y ahí vemos Hernán al segundo palo Y emerge Rolando Fonseca Empatando el récord Que ostenta Juan Ulloa Como el máximo artillero de todos los tiempos En selección de Costa Rica 1 por 1 Cristian En este clásico En el protocolo de Estadio Ricardo Zapriza Cerca de 20 mil espectadores Con este tremendo cabezazo De Rolando Fonseca En este minuto 24 Me recuerdos en la marca Ahí queda Pineda Ahí la salida Saca dos marcas Peligro que viene el contragolpe Sigue Amado Guevara Buscan a Tyson Núñez La tiene cerca del área Corta al centro ¡Disparo! ¡Gol de Honduras! Gol de Honduras Ahora vecinos liquidaron 40 minutos de 20 segundos Cuando buscábamos el gol Y al mejor estilo Y al mejor estilo hondureño Cristian En el contraataque Amado Guevara Controla Recupera Hace la amplitud Tyson Núñez Hace un amago Un quite Y ahí nos mata Para el 2 por 1 Y la bestia negra Para Costa Rica Sigue siendo este equipo hondureño Ahí lo vemos Pegadito Al vertical de mano izquierda Tyson Núñez 2 por 1 para Honduras Cristian Desde el 15 de enero de 1961 Camino al Mundial de Chile Del 62 No le ganamos en eliminatorias A la selección de Honduras Eso fue en el Estadara Francisco Ramírez Quita Gilberto Martínez Ah, tiene Rodrigo Cordero Pasa muy forzado Siempre llega Harold Wallace Se viene la cele Vamos con Wallace Balón para Fonseca Rolando Punta derecha El centro Jafet 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 La pelea Sigue Jafet Acaba el disparo El desvío de un defensor Y atrás llega Rodrigo Cordero Una, dos veces El disparo Desvío, desvío ¡Viva, va, va, va! ¡Viva! 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 Y con toda la ilusión, la esperanza que nos abriga a todos esta noche, la esperanza de lograr el triunfo, pinta el árbitro, vamos al fútbol. Exactamente, como lo indica José, en la selección nacional no hay ningún cambio, tampoco en Trinidad. ¡Rais! ¡Gol! 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 ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol! ¡Uno! Trinidad y todo a los ceros, llega el gol, profesor Bustos. Y ahí vemos a Carlos Castro como le da el centro perfecto para que Steven Bright de cabeza logre colar ese balón por en medio de las piernas de Chaka Hislop. Y ahí nos da la ilusión y la esperanza de estos tres primeros puntos acá en el Alejandro Morena. Y sobre todo, José Luis, que la notación está cayendo a los 40 segundos. Eso es importantísimo porque lo preocupante era que se fuera transcurriendo el pleno. Y hay dos cosas claras que tiene que hacer la selección nacional como propuesta Cristian. Primero, bajarle el ritmo al partido cuando los trinitarios están en campo nuestro y cuando estamos en campo de ellos, pues darle la dinámica que tenemos desde los 25 minutos que le ha propuesto el equipo nacional. ¡Gol! Tiene la selección, ahí tiene Wilmer López López, levanta para Castro, Carlos, el centro, ¡guancho! ¡Gol! 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 ¡Pablo César Huanchó! ¡Llegó el segundo! ¡El nuevo Castro en el servicio! ¡El Pablo César! ¡Arriba Costa Rica! ¡Dos goles por cero! ¡Aprueba a hacer gustos! Y tocando, tocando en 1, 2, 3 Carlos Castro, Wilmer López Le logra andar al goleador Latinoamericano de la Liga Premier Inglesa, Pablo César Huanchó Que se hace presente en el Alejandro Morera Soto Para el 2 por cero Acá, Costa Rica gana Y se hace sentir, Cristian Lleva la pared a Río de Castro La plata en Martínez Viene la salida con Zunzin Arranca William Arranca William, se le quedó atrás la pelota Así que Zunzin, Zunzin, Zunzin El baileo quedó de Zunzin ¡William! 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 ¡Dispara! ¡William! 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 ¡Vol! 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 ¡ Pero el gole de William Suncín, el gole de Suncín, ahora aguanchado el registro para Suncín, esa gran acción, esa inspiración de arrancar en el medio, de ir quitando a Marca, quitando a Marca, quitando a Marca, se fue Suncín, se fue, se fue, ahí iba el enganche, iba a rematar, se dejó la pelota, se dejó la pelota, se dejó la pelota, salió otro más, siguió Suncín, el remate de Zildo y Guanchov, goleamos, 3 Costa Rica, 0, Trinidad y Tobago, profesor Buscín. ¿Y cuánto se quitó Suncín al mejor estilo sudamericano? 1, 2, 3, ¿cuántos amagos? Ahí el remate para que el goleador, ahí el que esté presente, Pablo César Guanchov, le diga gracias William por esta jugada intelectual que es suya, ahí lo vemos, no en Argentina, no en Brasil, en Costa Rica también hay William Suncín y Guanchov para rato. La gran victoria, y así celebró el banquillo, el abrazo de Guimaraes del Dr. Galvez. Este, el utilero Aníbal Yamatei. Agus' drive for Mathis, Parks reaching the round, Mathis to save it. Agus volleys it into the sixth, Mathis heads it down, the shot scores, Wolf, it's 1-0, ULAS. In heavy traffic on this corner kick situation, look at Mathis, he's got players on him. Reynaldo Parks, who's had a tremendous game defensively for Costa Rica, could not keep Mathis away from the ball. Mathis battles him. Mathis may have handled... ¡Vito al árbitro! ¡Vamos al fútbol! ¡Empieza a robar la playa! En el área, el peligro para la CL, primer tiro de esquina en el juego, va a cobrar Víctor Ruiz. Punta derecha, Elka Wilmer, levanta en el centro, ¡cabezazo! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Nos anota México a Undis! ¡Nos ganó en el área apenas en el arranque del partido! ¡Y la selección mexicana pone el 1-0! ¡Bueno, qué golpe, Profesor Bustos! ¡Qué golpe, porque recuerda que el 3-3 fue igual! Iniciamos perdiendo, y hoy de nuevo, este golpe de cabeza, el centro, y a Undis, Lonis, que no puede reaccionar a tiempo, y estamos perdiendo 1-0, Profesor Bustos. Y nos anotan en táctica, fija, ahí el cabezazo de José Manuel a Undis, que le da la ventaja tempranera a la selección mexicana. No debe desesperarse la selección nacional, ahí vemos la reacción. Rolando, Fonseca, Mauricio, Solís y Wilmer López cerca. Solís le pega fuerte, Fonseca coloca, pita el árbitro, Fonseca, el disparo, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol, Panadol, Fonseca! ¡Rolando, Fonseca en el gol! ¡Ahí está el golazo! ¡Golazo de Fonseca! ¡Y llegó el empate! ¡Tenía que llegar el empate! ¡Estábamos atacando, ¡atacando, atacando, atacando! ¡Ya Fonseca! ¡Fonseca! ¡Y el gol! ¡Silencio! ¡Silencio en el Azteca! ¡Atención! ¡Viene Fonseca, ¡os gol, disparo! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Metford! ¡Metford! ¡Metford, Medford, Medford, Medford! ¡Metford y el gol! ¡42 minutos! ¡Y qué momento! ¡De nuevo el silencio en el Azteca! ¡De nuevo la barra tica! ¡Esa mancha roja detrás del arco de Sánchez! ¡Festejando, señores! ¡Por primera vez en la historia! ¡México Caerí! ¡Atención, Costa Rica! ¡Vamos a vivir este juego eliminatorio! ¡Pita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! ¡Golazo! ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos a la cuenta a nuestro favor! ¡Ahí está también Carlos Castro! ¡A su lado Hernán! ¡Aquí lo tiene a Medford! ¡17 en la espalda! ¡Tenemos a cuatro hombres en el área! ¡Vamos en busca del primero! ¡Carlos! ¡Pasa! ¡Hernán cobra al centro! ¡Golazo! 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 ¡De Costa Rica! ¡Golazo! Para gol Marín Marín Luis Antonio Marín y el gol Marín y el gol Cuatro minutos Arriba la zona One chop con Rolando Ponceca la pierde Vuelve Jamaica con la pelota Fitzroy Simpson Onandi Lowe Lowe que quita una marca Busca el segundo Se lo llevó también Peligro para la CEL El disparo Gol de Jamaica Gol de Jamaica Nos está empatando Jamaica En 10 minutos Cuando menos lo íbamos a esperar Una acción Espectacular De Onandi Lowe Individual Después sacando marcas Estamos uno a uno Nos empató Jamaica Profesor Busca La potencia de Onandi Lowe Este centro delantero Del equipo jamaiquino Ahí la potencia Vemos en el mano a mano Como le gana a Reinaldo Parks Su remate potentísimo Nada imposible Para Eric Lowe Y ahí empareja El equipo jamaiquino Hay que destacar Hay que destacar que gran acción El equipo jamaiquino El equipo jamaiquino El equipo jamaiquino De Costa Rica El equipo jamaiquino ¡Gol! ¡Gol! ¡Panarol! ¡Guanchop! ¡Guanchop! ¡Pablo César! ¡Guanchop y el gol! ¡Guel! ¡Guanchop! ¡Guanchop! 39 minutos de cabeza la pegachope. El choque del arquero. Pero el balón ya estaba dentro. ¡Ya estaba dentro! La celja llegó al segundo. Costa Rica 2. Jamaica 1 en el morera. ¡Profesor José Luis Bustos! Y Pablo César Guanchop la inició. Él mismo la finaliza. Cercero cabezazo 20 minutos que son letales para el equipo costarricense Beneficiosos para el equipo hondureño Para tratar de bajar el ritmo E imponerlo su condición Alón Alar y la búsqueda guancho Cabezazo ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! 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 ¡Guanchop! ¡Guanchop! ¡Pablo César! ¡Guanchop y el gol! ¡Estalla la mancha roja en Degucigalpa! ¡Estalla Costa Rica con el gol! ¡El choppe! ¡Es Pablo César! ¡Arriba la cele de Honduras! ¡Ganamos 1 a 0! ¡Profesor José Luis Bustos! Bueno y pelotazo largo ahí en el corazón del área Donde emerge Pablo César Huarchop Vean ahí anticipa a Flores el portero hondureño Y no va bien el saque de manos para la serie Castro, Wilmer López Castro vuelve sobre la izquierda A Carlos Castro Barrio de Milton Reyes Insiste Castro Va a intentar el centro El otro al área ¡Chope! ¡Aquí de Pablo! Solís Apresa el globo Veneno para Choppe ¡Prega Wilmer! ¡Chope! ¡Fonseca! ¡Disparo! ¡Gol a gol! ¡Gol! 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 ¡Torrica! ¡Golazo de la sele! ¡Conseca! ¡Conseca! ¡Rolando! ¡Conseca y el gol! ¡Gallo en segundo de la sele! ¡El silencio apaga las sonrisas en Honduras! ¡Arriba la sele! ¡Arriba Costa Rica! ¡Dos por cero, profesor Bustos! Y la bestia negra del fútbol de Costa Rica Hoy, hoy está mordiendo el polvo en el Tiburcio Carías Rolando Fonseca, el máximo artillero de selecciones Clase A nos da el dos por cero acá en Honduras Peligro para la sele, Amado Guevara Corta al centro, Oca de nuevo para Tyson Van a cerrarle el camino Llegaba Cordero, sigue Tyson Tyson Oscar el centro, pero va a cerrarle el penal 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 para Honduras El centro dio En Castro Reboteca en el brazo de Cordero Aquí está la acción De Dios de Castro Y el brazo de Cordero ¡Qué lástima! Se viene el penal ¿Y puede ser el descuento de Honduras? Bueno, y fundamental Este penal Si esto lo logra traducir a Honduras Porque lo mete Lo mete de lleno al partido Veremos si Eric Lórez Que es un especialista En atajar penales Lo puede realizar Aquí está la opción De que este equipo hondureño Se pueda meter La selección nacional Tiene que estar tranquilo No desesperarse Viene a cobrar Amado Guevara El penal Ahí está la repetición El ángulo inverso Tenemos a Lórez En la puerta El duele Amado Guevara Eric Lórez Ahí viene el penal Vita el árbitro Amado Guevara ¡El disparo! ¡Lórez! Amado Guevara Amado Guevara Anota Por posto Y le llega a Lórez Parece ir bien Inclusive Desvió el balón Aún así Amado Guevara Amado Guevara Con el gol Ganando 2 a 1 Por la salida Bueno, y ahí Eric Lórez Casi, casi Lo logra desviar Amado Guevara Con un buen toque Le da la posibilidad Al equipo hondureño De meterse De lleno al partido La selección de Costa Rica Ahí vemos la repetición Por poco lo toma Bien colocado Eric Lo desvía En parte Pero logra Honduras El descuento De 2 por 1 Que está con el uno de 100 Orlando Conseca Para poder robarle Los costados Al equipo hondureño Ataca Honduras Tyson Núñez Alón para José Luis Pineda Danilo Turcios A ver con David Suazo Peligro La pared En el disparo Lonis Que suelta el disparo Gol de Honduras Gol de Honduras Los empataron Los catrachos En un disparo Frente al área Inesperado Lonis Que suelta el tener Y llegó El jugador Catracha Para pegarle El balón Y dejarla En el arco Nacional Nos empata Honduras Y eso sí Es lamentable Lamentable Porque estábamos Con ventaja Porque aún El 2 por 1 Era un marcador Importante A favor de las Aquesta la acción Donis Que no pudo contener Y Amado Guevara Llegó a pegar A la pelota Para empatar El juego Acá en el segundo Campeón de Santiago Tiró Turcios Guevara En el rebote De Honduras Nos empata 2 por 2 En esta etapa Inicial Profesor Bustos Bueno Y un error En el gesto técnico De Eric Le da la posibilidad Al equipo hondureño De empatar Este equipo hondureño Que no ha hecho Méritos Futbolísticos Para que realmente Pueda estar En el 2 por 2 Ha aprovechado Una Atrás Con Eric Lonis Rechazo De Eric La plaza Que pica en el medio La Oscar Hernán Arranca Medford Vamos Hernán Vamos Hernán Sigue Medford Medford El centro López Pelota cruza Frente al arco Ha salido Le va a quedar A One Chop Vuelve a la CL Ahí viene Paulo Espera compañía Allá va pegado A la banda Sigue con el chop One Chop Sigue con la pelota Vuelve a frenar Se va entre 2 Ahí Soviela Después Centeno Fuerza para el Mauro Solo y frente al área Disparo Golazo 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 De Costa Rica Golazo Mauricio 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 Solicia el gol Golazo Solís Y hoy, hoy muere la bestia negra del fútbol de Costa Rica. El Tiburcio Caridas en silencio. Mauricio Solís, de perfil izquierdo, nos está dando para soñar, para ilusionarnos en Corea y Japón. Tres por dos, Cristian, aquí, en el Tiburcio Caridas. Hubo un codazo sobre Pablo César. El árbitro dice, tranquilo, sigue el juego. Eso tiene que acabarse ya. Tiene que acabarse ya. Se acabó ya. Se acabó ya. El árbitro dice, ganamos en Honduras, ganamos. Esa alegría tica se hizo fiesta cuando Jervis Drummond bajó un balón al piso. Con gran destreza, un pase largo al artillero Ronald Gómez. Avanzó. Un par de rivales y con un disparo rostrero. Brice extendió el servicio a Donald Gómez. La bala explotó de nuevo. Alguien rojó el balón. Y el disparo se pintó en el árbitro de los locales. Vuelta cerca. Lo que behind. ¿Y el barón? Tει. ¿Y el principal? No. Coquitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Penal, penal, 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 penal por la zona! ¡No votaron a Gómez! ¡No de arriba en el área! ¡Y se viene el penal, señores! ¡Lo que estábamos esperando! ¡La oportunidad del gol! ¡Penal para la zona, por la zona de Buscó! Y en una jugada magistral de la bala Gómez, ahí enfrenta a dos defensores norteamericanos, lo prensan, el penal, veremos si la Selección Nacional, ahí vemos cómo logra Llamosa cometerle el penal, veremos si logra la Selección Nacional traducirlo en anotación. ¡Está claro! ¡Fue penal Ramonés! ¡Sí, claro! ¡Muy evidente el penal y bien la amonestación al jugador estadounidense! ¡Y no hay duda! ¡Un penal clarísimo! ¡Va a cobrar Fonseca! ¡Va a cobrar Fonseca! ¡38 minutos, señores! ¡Oscarrica a la puerta del gol! ¡Aquí lo tienen el 7, Fonseca! ¡Puede llegar el primero! ¡Estamos buscando el Mundial esta noche! ¡Estamos buscando! ¡Llegará Correa y Japón! ¡Va a cobrar Fonseca! ¡Se viene el penal! ¡Vamos! ¡Vamos Fonseca! ¡Disparo! ¡Disparo! ¡Lasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas comoohásasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Golazo! ¡Ponseca! 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 ¡Molando! ¡Ponseca y el gol! ¡Lleva el penal! ¡Lleva el gol! ¡En 39 minutos! ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba! ¡Costa Rica 1! ¡Estados Unidos 0! ¡Vamos por el Mundial! ¡Y sígalo gritando costarricense aquí! ¡En su teletica deportes! ¡Rolando Ponseca! ¡Máximo Artillero! ¡Clase A! ¡Se hace presente! ¡Golazo de Max Moore! ¡Atrás apoyándose en Edipop! ¡Servicio al medio! ¡Tocó Cris Armas! ¡Va por la prota Carlos Castro! ¡Vuelve Costa Rica! ¡Bien Castro! ¡Saca una marca! ¡Toca con Gilberto Martínez! ¡Los estaban contra él! ¡Martínez espera! ¡Pisa el balón! ¡Toca con Solís! ¡La tiene Costa Rica! ¡Conseca! 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 Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Gritan en todo el país. Gol de las L. Gol de las L. Gol para la Copa del Mundo. Fonseca, Fonseca, Fonseca. Rolando Fonseca y el gol. ¡Estoy a Costa Rica! Ganamos dos por cero, Profesor Bustos. Y qué pase magistral de Mauricio Solís para Rolando Fonseca, que encara, toca, vence al guardameta Bradfreder. Y esta frase, por favor, por favor, costarricense, memorízola. Bon Sun Jin Chul. Estamos en la Copa Mundial. Bon Sun Jin Chul en coreano. Estamos en la Copa Mundial Corea de Japón 2002, Cristian. En Corea de Japón. Medford. Medford buscaba López. El rechazo. Estados Unidos. Atención, se va a acabar el juego. Se va a acabar el juego. Ya tiene Estados Unidos. El cambio que va largo. La pelota queda en el arquero de Iglonis. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar el juego. Se tiene que acabar. Estamos en el Mundial. Estamos en el Mundial. Corea y Japón. Costa Rica en el Mundial. La Copa Mundial. La Copa Mundial. Ronald Gomez, finalmente. Se va a acabar. A 6 mètres. Début du Costa Rica. Pour la première véritable occasion. Si on est reparti d'autre côté. Avec une super occasion pour le Costa Rica. Et le super baron. La Copa Mundial. 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 Palencia. Palencia qui dégale. Garcia Aspe. Le centre de Ramon Morales. Pour Palencia. Qui va pouvoir se retourner. Palencia. Le centre de Palencia. C'est bien joué. La tête. superbe qui passe juste au-dessus il va récupérer Rojas il va, 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 va Valeria va a tirer gol 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 Gracias por ver el video.